No podía faltar también un tema de las rancheras en la bohemia, ¿no? Tengo una o dos por ahí, no tengo muchas, pero esta es de las más solicitadas, es del maestro... Bueno, la canta Vicente Fernández, la verdad no sé de quién sea, pero va más o menos así. Observen el miñique cómo acompaña por acá. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando por tu querer. Y no me da vergüenza, que aun por la experiencia, que la vida me dio... A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo encierro, este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres viverme, porque le conviene callar nuestro amor. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando por tu querer. Y no me da vergüenza, que aun por la experiencia, que la vida me dio... A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres viverme, porque te conviene callar nuestro amor. En esta canción en particular, yo a veces empleo otras posiciones, que empieza aquí, luego sube aquí, y llega otra vez a esta posición. Pero yo a veces empleo esto. Me da un tono un poquito diferente, y muy bonito también. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres viverme, porque te conviene callar nuestro amor. Pues aplíquenla como ustedes gusten, como se les antoje, como se les haga más bonita la canción. Es una canción muy romántica, muy padre, del bolero ranchero que interpretaba Don Vicente Fernández. Me voy, me voy por el día de hoy, y les dejo mi recomendación de que se suscriban al canal. Y sigo con la firme propuesta, a ver qué día nos organizamos una bohemia, vía internet, vía wifi. Hay los que se animen, escríbanme, y nos conectamos un día, nos ponemos bien de acuerdo, y le damos para adelante. Saludos.